¡Suscríbete al canal! Pero bueno, eso es una cosa que no viene a cuenta Así que vamos a... por el Rat to Gold vamos a poner Underground mismo Y bueno, ya sabéis, como siempre, a ver qué me sale Y bueno, también tendréis el enlace de su canal, el de Tozi, en la descripción Y bueno, creo que nada más Así que, si me permitís, antes de que empiece a cerrar la puerta Vale, ya está Perfecto Me preparo A ver, que hace mucho tiempo que no hago un Rat to Gold ¡Vamos allá! ¡Vamos! Bueno, tarda un rato y ya sabéis, como siempre, en cargar Y como siempre, el relojito A ver Bueno, ya seguiré cuando acaba de cargar Bueno, aquí estamos de vuelta Pillamos la KSG y vamos allá Aquí tenemos a Tozi A ver A ver, a ver, a ver Tiramos por ahí Tiramos por ahí No es que sean muy buenos los de mi equipo Pero bueno Que me voy a quejar si yo tampoco soy muy bueno A ver, por aquí no vamos a ir porque sé que alguien me va a matar Así que iremos Por aquí ¿Veis? Como Ahí, ahí estamos Oh, qué bonito Bueno, vamos a ver ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, qué ha sido eso! ¡Cojones! ¡Qué susto me ha metido! A ver, por aquí no viene nadie Minimapa controlado Saltamos Bueno A ver, a ver Ahí estamos ¡Ah, corre, 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 corre! Que llevo buena racha Corre, recarga Y vamos allá Y Respetaremos el ojete ¡Ay! Hitmarker Bueno Momentos de tensión Ya sabéis, como siempre ¡No! ¡Qué fail! ¡Qué fail! Yo que iba por la mob Bueno, imaginaros Hacer una mob con este Que tengo un amigo En un canal Que tiene partner Joe Flow No sé si lo conocéis Que se está intentando Hacer una mob Con esta arma Así que ¡Bua! ¡Ánimos! Aunque no sé si Creo que no la va a seguir No, no lo tengo No lo tengo bien aclarido Pero bueno A ver ¿Dónde hay peña? Que yo les peto con mi Super ¡Arma! ¡Arma! ¡Ah! Sí, mírame A ver ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ay! Por detrás ¡Qué fail! A ver Vamos a tirar una granadita Por ahí Subiremos por aquí No, no, no Subiremos ¡Oh! Salvamento extremo A ver 7-2 No Por aquí hay alguien Sí, aquí hay alguien Por lo que se ve Mierda, me he equivocado A ver Que me voy a caer sin vida A ver Vamos a agarrar la cabecita Por aquí Y vamos a saltar ¡What the fuck! Sabía que había alguien ahí Pero claro Se está agachado ahí Como si se hubiera muerto Como que ¡Oh! Y a mí no me mata ¡Jeje! ¡Qué pro que estoy hecho! A ver Vamos a hacer así ¡Uy! Porque no se ha dado cuenta Que si no me mata A ver Vamos ahí ¡Ah! A ver Concentración máxima Jaume Tú puedes Maxim Concentración Corre, corre Ale, ale, ale Vaya hitmarkers Si te da 50 metros Me da un hitmarker Vale, pero es que Esta clase Y el lanzagicos ¿Cómo no? Esa clase de hitmarkers Como que no los veo Muy naturales Pero bueno Tener una escopeta A 5 centímetros De tu cuerpo Y que no te mate Pero bueno Es mod en Warfare 3 Y es Es más chulo De lo normal Este juego Así que Vamos a ver Vamos a ir por allí Vamos a ir por allí Otra vez Vamos a tirar esto Vamos a ir por aquí Vamos a hacer ¡Pum! Ale, dos hitmarkers Este ya No es bueno Vamos perdiendo Como no A ver ¡Ay! ¿Cómo que no la ha matado? Ah, vale No What the fuck Eso, ya ha pasado una cosa Muy rara Que a lo mejor no es saberla A ver No hay nadie No hay nadie ¡Ay, ay, ay, ay! Me he equivocado Ale, demasiado gente ¡Por aquí! Ahí estamos Vale, perfecto Vale Vamos allá Sitios cerrados Como siempre Llevo una escopeta Bueno, venga, venga, venga Soniditos del De demanda 50.000 millones de cosas, ¿no? Ahí estamos Perfecto Y aquí Tofi Haciendo el Loro, lorolo A ver Epale ¡Ay! Fail, 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 fail 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 Muerto Sí ¡Qué pedazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Mmm! Casi me escapó ¡Ah! Bueno, ya han petado ¡Oh! ¡Vamos ganando! ¡Venga, vamos! Bueno No ¡Qué pedazo! Vale Perfecto ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por detrás Me han dado Por lo gente A ver Bueno Hitmarker Es que ya es Algo inusual O sea No sé Un Hitmarker Un A ver ¿Qué podría dar un Hitmarker? No sé Venga, vamos igualados Yo puedo salvar el equipo Yo voy a hacer la baja final Voy a por ellos Vámonos 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 Que voy a por ellos Vámonos Que ¡Ah! Iba a hacer yo la baja final Lástima Bueno, al final he quedado Segundo de mi equipo 14-13 No está mal Es una escopeta Es la KSG del 12 Y No sé Es como es Y bueno Hasta que no encuentre Otra partida Ya sabéis Que Bueno, lo paro y eso Así que Hasta ahora Bueno, espérate KSG del 12 No sé qué What the ¿Ya tengo el oro? No Falta poco Me falta poco Bueno, chicos Hasta ahora Hasta que no se inicie el mapa Evidentemente Bueno, ya estamos Aquí, chicos KSG del 12 Y bueno El mismo procedimiento Matar, matar Y matar Realmente No tiene ¡Ay, mierda! Me he equivocado ¡Ah! Uf, ya Sí que sí Ale, ale, ale Qué camperos Madre de Dios ¿Pero qué es esto? Es la orgía Camperil A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tendría que ser un mapa pequeño Esto no es un mapa pequeño Esto es un mapa gigantesco Para Para una escopeta Es decir No me gusta Nada Y lo matan Esto no puede ser ¡No puedo correr más! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Lo he matado con la cegadora! ¡Chicos! Eh, venga Campero Que era un campero ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Tú dónde me vas? ¡Muerto! Voy a ir con no sé qué ¡Duales! ¡Oh! Otro Otro ¡Y! Casi ¡Ah, ah, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Pero por detrás! ¡No! ¡Vaya spawn! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ay! Me he equivocado Un poco más Y le doy A ver Por ahí Vamos a darle por aquí Ahora vamos a darle Allí Y no hay nadie Así que vamos aquí Y vamos a hacer Y después Haremos un A ver que venga por aquí Este Vamos a trolearlo un rato ¡Muerto! ¡Muerto! Tú, que si no me matabas ¡Vaya fail más grande! ¡Uy! Así me mata Bueno, a ver Vamos por aquí Vamos a evitar Que nos dé El El cacharro ese que hay ahí arriba A ver Vamos a ponernos por aquí Di que sí Di que sí, hombre Di que sí Di que sí Que me va a matar A ver Campeando en No hay nadie No hay nadie No hay nadie Por ahí ¿Qué ha pasado? Madre de Dios A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Ale, ale Venga otra vez Es que No lo entiendo Como a 5 centímetros De la persona Disparo Y no muere Después a 40 metros Sí que muere Eso es Esa es el gran La gran incógnita Que tengo Es decir ¡Wow! ¿Por qué me pasa eso? Ale, ale, ale Vaya lío Me he metido En la face A ver Vamos a girarnos Muerto Ay A ver si hace A ver Cuidado que te Peta Ahí estamos Epa Ah, bueno La han matado Pero seguro que hay más Así que Voy a por ellos Suicida Epa A ver Ay, ay Ay Oh Qué manía Con el Comando Estoy acostumbrado En el Modern Warfare 2 Ya que Lo uso para el Sniper Ay Para no caer Para caer Y que no me haga nada Evidentemente Para que Otra cosa será ¿No? La verdad Digámoslo A ver Ale, ale, ale Tú, tú Con las duales Cómo no Ay Qué mal vamos En la vida Para ir con Las duales Epa, epa, epa Bueno Partida A lo A lo A lo No sé A lo duales Y cosas de esas Pero bueno Pero bueno Esta vez haré Tres partidas Ya que Solo llevamos Un cuarto de hora Una partidita más Y Bueno, ya sabéis Y bueno Como también sabéis Hasta que no Inicie la partida Y todo eso No empiezo a grabar Porque si no Se alarga el vídeo Así que Hasta ahora Adiós Bueno Ya estamos aquí La última partidita Y A ver si esta es la mejor Dicen que A la tercera Va la vencida Pues A ver si Eso es verdad Así que Primero de todo Roces Por favor No Que dan lag Los roces dan lag Por si no lo sabéis Bueno En realidad No es lag No se le podría decir Lag, lag Pero Si que dan lag Así que Vamos a ir A por eso Es que hay Ahí arriba A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dar Un saltito aquí Saltito No Saltito Bueno Otra vez Hitmark Que estoy delante de ti Es decir No sé ¿Cuál es el Problema que Que Ale, ale Tú ¿Dónde estaba? Ha echado ¿Qué hacía? Y no, no, no No entiendo Que ha pasado Ah, vale Está en segunda Oportunidad Pero ¿Por qué Coño No Das No hitmarker? No sé Ni cómo decirlo Ya Ahora Cojones Estoy hasta las Balls Que me pasa Que me pase esto A ver Vamos a ir por aquí Ahí Ay 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 Vale Perfecto Muerto Y Ahí Vale No me han gastado Todas mis Granadas Para nada ¿Por qué da tanto Hitmarker? Ahí estamos Ahora vamos a ir por aquí Sí que sí Ale, ale, ale Madre mía Aquí se ha liado Par de ahí Tiramos una granadita Muerto Por campero He pensado Es que no sabía Que estaba ahí Ay Tú a mí no me conoces Muy mal Confiar en mí Eso no se hace Ahí estamos A ver Vamos a Venir por aquí Aquí no hay nadie Hace un momento había Pero bueno La gente desaparece O los matan Que es lo más posible Que haya pasado Ahí estamos Otro A ver Vamos allá Vamos por aquí Una C-130 Vamos por aquí Ahí vamos A C-130 Aliado Que es lo más importante La palabra clave La que importa De verdad Porque si es enemigo Ya Mal vamos Pero bueno Al menos esta La ganaremos Porque Coño si no la ganamos Es que somos Muy Penosetes Si os digo La verdad A ver Vamos por aquí Me rasco Ahí vamos Uno Dos A ver Si hay más Ay Casi 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 Ale Tú Con segunda oportunidad Madre mía La gente Como es Es Intolerable Ale Ale Epa Oh Bueno Como Como he dicho En el principio A la tercera vencida Hemos ganado Como veis He quedado positivo Y yo creo que Con una escopeta Es bastante buena Puntuación Eso ya lo opinaréis vosotros Pero bueno Como siempre digo Espero que os haya gustado El vídeo El Road to Gold Like Like favoritos Comentad Como ya he dicho Al principio También Debajo En la descripción Evidentemente Está el canal De Tozi O Gemetoshi Como lo queráis decir Visitarlo Está muy bien Tiene cosas variadas Un saludo Y hasta la próxima Adiós